sentir mejor, emocionalmente, físicamente. Justamente estoy reviendo, analizando una serie de propuestas para Pedalúdico, para la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Cien jóvenes se postularon para participar. Y una de las cosas que se repite una y otra vez es andar en bici me hace feliz. Sería muy difícil encontrar a alguien que se mueva en la ciudad en auto y diga andar en auto me hace feliz. Ni hablar, al contrario. Entonces creo que hay algo ahí de cero que es fundamental. Que la movilidad en bici a uno le hace bien. Y uno sabe que le hace bien. Entonces, bueno, Pedalúdico es un proyecto que intenta promover que más gente se suba a la bici a partir de una concepción cultural de la bicicleta. Pensando en la bicicleta como una herramienta de investigación y expresión artística. Invitamos a partir de una serie de proyectos y de oportunidades a que la gente se suba a explorar la ciudad. A redescubrirla y descubrirse a sí mismos su cuerpo y su tiempo a partir del uso de la bici. Bueno, y tenemos una serie de módulos que usamos para promover esa actitud frente a la bici. O sea, la bici no solo como un instrumento de movilidad, pero en realidad como una forma de vida. ¿Podrás contarnos un poco de qué se tratan estos módulos? Por ejemplo, amiga, hay un nombre que la verdad me toca por el hecho de la referencia espinettiana que es alma de diamante. No sé si viene de ahí, pero la verdad que me sentí por ese lado. Bueno. A modo de introducción. Por supuesto que tiene algo que ver con el flaco, alguien que también nos ha hecho muy feliz por mucho y nos sigue haciendo feliz. Pero el diamante es la forma clásica de la bicicleta. La forma de diamante, que es una estructura muy sólida, fue descubierta por gente inglesa en 1885 y básicamente sigue siendo la misma forma. Entonces, alma de diamante es una exhibición de arte inspirado por la bici. Esculturas, arte plástico, instalaciones, obras de teatro, obras de cine, todas inspiradas por esa forma de diamante y esa cosa preciosa que es andar en bici. Entonces es uno de los módulos a partir del 6 de julio en el Centro Experimental Hipermediático en Parque Patricios, Chela, vamos a tener una exhibición de biciarte, que se llama Alma de Diamante. Qué bueno, qué bueno. Yo iba a hacer una pregunta porque a mí me pasa algo con la bicicleta. Yo hago mucha bicicleta fija, mucha. Obviamente la bicicleta fija, a mí en lo personal, más allá de que mucha gente me decía la bici de perchero, a mí me divierte porque, bueno, la fusiono con otra cosa. Veo alguna serie o escucho música, no sé. Pero me da un poco de miedo la bici en la ciudad. ¿Qué pasa con esa gente que tiene como ese temor? Claro, porque, digamos, pasan tantas cosas en la calle. Digo, muchos de los automovilistas manejan de una manera tan loca. Digo, que la persona que va en bicicleta, más allá de que, bueno, la ciudad tiene muchas bicicendas y demás, pero bueno, yo no vivo en la ciudad. Me da como un poco de miedo convivir con los autos. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Hay gente que me da miedo convivir con los autos? Es una pregunta que probablemente no tenga nada que ver con el trabajo de ustedes, pero tiene que ver conmigo. No, no, pero yo creo que un poco sí tiene esa situación de animarse a darle el valor a la bici y andar en una misma calle que anda en un auto. Es un poco intenso. De por sí las velocidades son diferentes, la forma de moverse es diferente. El contacto con el aire en la bicicleta es de una forma y en el auto se da completamente de otra. Entonces me parece que es válido ese miedo. De a poco creo que se va perdiendo con el andar, el animarse y encontrar qué calles son más prácticas que otras, qué zonas son más prácticas que otras. Recién venía para el centro y está como más cambiada también la situación del centro porteño a como era hace un par de años. Sí, ni hablar. Esa transformación y creo que con el tiempo la ciudad también se va transformando con esto de que hay más bicisendas y más gente anda en bici. Ahora ya hay tráfico en la bicicenda, como que hay que ir atento, no podés estar como paseando tranquilamente porque a horas pico que la gente va al trabajo, la bicicenda también está cargada. Yo creo que ese miedo de a poco se va perdiendo, hay que animarse. Como todo, no te vas a ir a una situación muy compleja apenas te subís, pero sí está como esa invitación, es decir, bueno, o salir un fin de semana, que es otra forma de abordarlo, andar más tranquilo, no sé. Sí, yo creo que de cualquier manera los beneficios superan en tal grado los riesgos. O sea, la realidad es que tenés más riesgo estando arriba de un colectivo, estando arriba de un auto o caminando por la ciudad a nivel de las estadísticas que andando en tu bici por las bicisendas. O sea, Buenos Aires ha hecho un esfuerzo muy importante para promover la bici vida, para permitir que gente de todo tipo, no solo jóvenes de 24 años, pero gente de todo tipo se suba a la bici. Y aparte está esto de la masa crítica. O sea, nos tenemos que subir a la bici para que la bici cada vez sea más segura. Cuanto más seamos en la bici, hay una proporción de seguridad que aumenta muchísimo. Entonces, con cada 1% de gente que se sube a la bici, la seguridad vial para los que andan en bici sube un 10%. Claro, claro, claro. Y también hacía referencia, porque sé que ustedes tienen una escuela para andar en bici de adultos. Claro, o sea, uno de los módulos de pedalúdico es cadencia. Cadencia. La cadencia, obviamente, es un término muy importante en andar en bici. Tiene que ver con la velocidad a la que uno pedalea y la eficiencia con que uno usa los músculos. Entonces, uno cuando aprende a andar en bici, lo primero que aprende es a cómo rotar para usar de la manera más eficiente y llegarlo más rápido. Entonces, bueno, una de las cosas que queremos hacer es promover en adultos que no aprendieron de niño a andar en bici a que puedan subirse, porque realmente es un acto transformador. Valiente. No, no, es un acto transformador. Y no es difícil. Nosotros en un par de días le enseñamos a cualquiera que no sepa andar en bici, andar en bici. Así que, obviamente, también invitamos a todo el que quiera aprender, que no sabe, que pierda la vergüenza, que con nosotros va a estar entre... Que no importa la edad. No importa la edad. Que con nosotros va a estar entre amigos que lo entienden totalmente. Y que le vamos a ayudar. También que se acerquen a pedalúdico.org. Sí. O que nos escriban a info arroba pedalúdico punto org. Y sin duda van a aprender a andar. Una cosa que a mí me interesa con respecto a lo de los módulos es... Pasa que la bicicleta uno siempre tiende al hecho de... Bueno, nada, la llevo al bicicletero porque o no me animo a arreglarla o no me animo a tocarle algo. La verdad que da un poco de miedo a veces si no tenés experiencia, mandarse alguna fea y después quedar en la calle. Ustedes tienen un espacio para experimentación, todo lo que es con la bicicleta. Así es, le llamamos Expericleta, que es el Laboratorio Libre y Experimental de Ciclomecánica Cultural. O sea, es una palabra, una manera sofisticada de hablar de un taller de mecánica popular, de bicimecánica popular, que está en funcionamiento todos los sábados a las 6 de la tarde en Iguazú 451, Parque Patricios, que es donde está Chela, el Centro Intermediático Experimental Latinoamericano. Y cualquiera se puede acercar con su bici rota o con sus ganas de explorar la mecánica de su bici o aprender a armar una bici de cero. Y tenemos mecánicos que son grandes amigos, que quieren enseñar. Y la idea es no arreglarle la bici a la gente, pero enseñarle a ellos que la puedan arreglar. Pero no solo que la puedan arreglar, porque lo que queremos es que la bici, aparte de ser muy saludable, es una fuerza de autonomía. O sea, la bici te permite funcionar en el mundo de manera autónoma, sin depender de grandes corporaciones que distribuyen la NAFTA, sin depender de sistemas de partes, casi de nada. Con una bici que puede ser un aparato muy simple, podés andar con autonomía. Bueno, esa autonomía también requiere que vos te la puedas arreglar. Y hasta que te puedas llegar a construir tu propia bici. No es imposible. Qué bárbaro. No, uno lo ve de afuera y dice, debe ser muy complejo. Pero también al tener diferentes personas que puedan ir asesorándolo a uno, y sobre todo a la creatividad, calculo que tiene que ver mucho con la creatividad y la disposición de recursos. No sé si realizan bicis con cosas recicladas. Creo que puede ir por cualquier lado. Sí, sí, hablando de eso de la creatividad, hay otro módulo que sería, o sea, expericleta, pero no tanto como el taller popular y de arreglar tu bici, o que vengas a arreglar tu bici, sino que hay otra rama que sería la creación de nuevas bicis, las nuevas formas de pedaleo. Que uno de los que estamos planeando sería una bici que puede ir por las vías de tren. Es un proyecto en desarrollo, pero está... Si es una bici zorra, tenemos muchas vías abandonadas en el país. Entonces la idea es poder poner las bicis abandonadas en funcionamiento, pudiendo andar en bici. La idea es que dos personas con sus bicis pueden ir por una ruta cualquiera y cuando encuentran una vía abandonada, que saben que está abandonada, las pueden poner y conectar sobre la vía del tren. Qué bárbaro. Y circula casi sin fricción, puede ser a una velocidad espectacular. Claro, mucho más rápida. Y muy seguro por el medio del campo. Pero como dice Ramiro, o sea, la idea también es, por eso, ahí está el tema cultural nuestro. La idea también es divertirnos tratando de inventar nuevas maneras de pedalear. Y de promover a la gente que piense que la máquina todavía puede ser superada, todavía puede seguir creciendo y evolucionando. Por ejemplo, nuevas maneras que familias enteras puedan andar en bici. Ustedes saben que es fácil andar con un niño chiquito, porque uno lo pone en la sillita, y es fácil andar con un niño más o menos grande, de más de 12, que puede ir en su propia bici. Pero el niño de entre 3, 4 años y 12, es casi imposible andar por la calle. Porque, ¿cómo lo llevas? También estamos tratando de inventar y generar maneras, trailers, que el niño puede ir atrás pedaleando casi como si fuese una tándem. Los escucho y pienso en los cambios que hubo en nuestra sociedad, bueno, básicamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque si uno se aleja un poquito más, quizás puede recordar lo que era la ciudad de Buenos Aires cuando uno era niño. Cuando uno era niño había mucha bicicleta, y entonces íbamos a todos lados en bici, no teníamos miedo ni que nos la roben, ni había tanto tránsito pesado como hay hoy por hoy. ¿Está la gente volviendo? ¿Ustedes que testean? Digo, ¿la gente tiene ganas de volver a vivir en bici o el miedo puede más? A mí me parece increíble. Yo le comentaba a Lucas antes, yo hace 30 años que vivo en California. Ah, bueno. Primero viví mucho tiempo en cerca. Por eso hace un rato me dijiste que era Fabián, el profe loco de California. Exacto. Yo enseño en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Y bueno, acá en Buenos Aires soy el creador y director de Sheila. Y ando en bici allá y ando en bici acá. Sí. En los últimos 10 años, en Los Ángeles casi no he notado cambio en cuanto a la cultura de la bici. Segue siendo fundamentalmente una cultura para jóvenes de entre 18 y 24, 25 años. Ese es el mundo de la bici de Los Ángeles. Hubiera pensado que era al revés. No existen las ciclovías dedicadas. La verdad que el cambio ha sido muy, muy lento. Yo que vengo a Buenos Aires a veces una vez cada dos años, a veces una vez por año, he notado un cambio año a año impresionante. Mira qué buena noticia. Yo me acuerdo hace cinco años cuando las ciclovías ya estaban y yo me subía y a veces era el único que iba por la ciclovía de Uspallata, desde el Parque Patricios hasta La Boca. Hoy en día hay embotellamientos de bicis. Ah, bueno. Hay que ponerle una bocina. No, no. Lo importante es que ya se requiere un crecimiento del sistema. Lo cual, claro. Pero esa necesidad implica que ha habido una evolución muy importante. Yo creo, no tengo duda, que Buenos Aires ya está entre las mejores, no sé si diez, pero quince mejores ciudades del mundo para pedalear. Qué bueno. Pensé que lo que me ibas a decir era al revés, justamente, que venías de una ciudad donde todo el mundo anda en bici. También California es una ciudad, digamos, creo que gran parte de Estados Unidos, que el consumo de automotrices es más grande, quizás es más fácil acceder a un auto que acceder a una buena bici a veces. Sí, sí, pero hablamos de conciencia más allá de la accesibilidad económica, ¿no? Digo, tenemos que entre todos comenzar a pensar en que si no protegemos, más allá de que la bici nos da una actividad física importante y nos ayuda un montón de cosas, tenemos que pensar en nuestro ambiente, definitivamente. Es fundamental. Y que incluye tanto la salud personal como la salud social. Claro. Que tiene que ver con eso, con la calidad del aire, con la calidad del ruido. O sea que tuvimos el placer de que en este viaje a Buenos Aires coincidiéramos que estés acá. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, mirá qué bien. Y bueno, justo estoy con un sabático largo en la universidad, terminé un proceso de director de la carrera y, bueno, vine para ser pedalúdico, así que vamos a estar acá hasta diciembre. Qué bueno. Eso yo lo quería que nos cuenten. En septiembre se viene la Bienal de Arte Joven en Buenos Aires. Ustedes van a estar haciendo una actividad muy interesante, que es una residencia. ¿Cómo fue el proceso? Porque esto no es un proceso que hicieron una convocatoria y se desarrolla en una semana, sino que vienen trabajando ya hace tiempo con la Bienal. ¿Cómo se preparan y cuáles son las expectativas para esa Bienal? Bueno, el proyecto fue un proyecto que propusimos hace más de un año a la directora del Centro Cultural Recoleta y de la Bienal, y al equipo de la Bienal, que lo recibieron con mucho entusiasmo y fue un diálogo. La idea es que seis artistas hagan la residencia que llamamos Laboratorio Pedalúdico y durante tres meses van a pensar cómo invitar a la gente de Buenos Aires a explorar la ciudad en bici como una forma de descubrimiento cultural de la ciudad. O sea, van a crear pedaleadas como arte performático. La idea es salir a explorar la ciudad. Ahora, al mismo tiempo, lo que estamos desarrollando es tecnologías, toda una serie de sensores que le ponemos a la bici, que van a ir detectando, por ejemplo, el color del espacio, la velocidad del movimiento, la vibración de la calle. Todo eso va a ser transmitido en tiempo real a la Bienal, donde va a haber un observatorio pedalúdico que te va a permitir ver la ciudad explorada en tiempo real. ¡Qué bueno! O sea, es casi como que vas al planetario y en vez de ver las estrellas, ves la ciudad siendo dibujada por los pedaleantes. ¿Y los pedaleantes pueden andar por cualquier rincón de la ciudad? Bueno, van a ser guiados por los artistas en base a salir en búsqueda a partir de una fuerza estética. O sea, por ejemplo, un grupo tal vez salga en búsqueda del color. Lo van a charlar y van a salir en búsqueda del color. ¿De qué color es nuestra ciudad? Y salir a explorarlo. Otro grupo saldrá en búsqueda de sonido. Otro grupo saldrá en búsqueda de la luz. ¡Qué lindo! Y bueno, todo eso a partir de los sensores que vamos a incorporar. Entonces, recordemos... Bueno, el laboratorio con los artistas haciendo la residencia es del 6 de julio... Ahora, nomás. Claro. Un poco más de mes. Hasta el comienzo de la Bienal. Ahora, lo que la gente va a poder ir a ver y participar va a ser durante la Bienal, que es la última semana de septiembre y la primera de octubre. Y ahí la gente va a poder ir a ver lo que está pasando desde la Bienal, desde la Expo o... Desde las bicis. ...producir el arte a través de la bici. Sí, correcto. Uno va a poder participar de las pedaleadas o de ambos. Puede ir a uno y después al otro. Pero quiero decir que cualquier persona va a poder ir a pedalear buscando el color, por ejemplo. Exacto. ¡Qué bueno! Depende del criterio de los residentes también, porque ahí será alguna idea. Claro. Pero en base a eso también es un poco la idea también que venimos hablando como de poder pensar un criterio, pero a la vez de eso improvisar y ver que esa parte lúdica de la bicicleta permita esos deslices o nuevos encontronazos o generalmente en la bici también se da eso. Bueno, voy a salir, pero de pronto podés hacer paradas, podés cambiar tu objetivo final, de pronto se va transformando en ese andar. Es un poco la idea. No, además calculamos que a dos personas que se les proponga el mismo tópico van a salir con respuestas totalmente distintas. Uno va a La Boca, otro a Palermo. Eso es lo lindo, calculo, de trabajar con la gente. Sí, y en parte nos inspira mucho un movimiento artístico muy importante de los años 60, que fueron los situacionistas. Un movimiento francés, holandés, que estaban tratando de repensar la ciudad a partir de lo lúdico, por eso lo de pedalúdico. Y nos inspira esa idea de salir, no para ir a un lugar, sino simplemente para explorar a partir del pedaleo. O sea, exploraciones libres, ¿no? Para ir descubriendo la ciudad y expresarla al mismo tiempo. Hay algo muy importante que mucha gente no sabe. La bicicleta ha inspirado mucho arte a través de su historia. Yo, por ejemplo, acá siempre llevo un par de poemas. Neruda le cantó a la bicicleta. Rafael Alberti le cantó a la bicicleta. O músicos, o escultores. Duchamp, una de sus primeras esculturas importantes, fue poner una rueda de bicicleta arriba de un banco de cocina. O sea, la bicicleta tiene ese impacto realmente en el individuo como un instrumento realmente que expande tu cuerpo, que te permite, por primera vez, alejarte de tu casa cuando tuviste 6, 7 años y llegaste a una playa un poco. Sí, a la esquina, aunque sea. Y te diste la vuelta a la manzana. Sí, a la manzana, sí, sí. Entonces, ha inspirado mucho arte y nosotros lo que queremos es eso, sobre todo. O sea, el objetivo final de Pedalúdico es inspirar a más gente que se suba a la bici. Creemos que a partir del arte podemos hacer eso de la manera más alegre, más divertida y más interesante. Y colaborar con esa palabrita mágica que está a veces bien utilizada y a veces no, que es la sustentabilidad. Porque depende de nosotros. Digo, se habla mucho de la movilidad sustentable y demás, pero aquí está fusionado con, más allá de lo sustentable, lo que nos haga feliz, ¿no? Digo, está buenísimo. La verdad que me encanta. Ah, sí, la verdad que es increíble lo que hacen. Bueno, yo... Muy lindo. No, lo único que quería decir que al margen de... Porque como son varios módulos, y puedo confundir un poco, que invitamos a todos aquellos interesados en el tema de la bici, que sean inventores, que sean pedaleantes, que sean artistas, pero que les interese la bici, que se acerquen a Espericleta, que es este taller libre y experimental de ciclomecánica cultural, que se reúne todos los sábados a las 6 de la tarde en Chela, y que se acerquen a conversar. Por ejemplo, el otro día se acercó alguien con una idea para hacer un encuentro de biciviajeros. Que vengan biciviajeros de todo el país a tener un diálogo sobre qué quiere decir viajar largas distancias en bici. Nos encantan que nos traigan nuevas ideas, es un proyecto muy amplio y los invitamos a todos. Bueno, yo propongo que para cerrar nos recuerdes primero cómo se acerca la gente y que elijas uno de los poemas que trajiste y cerremos con uno de esos poemas. Ah, bueno, dale, genial. A ver. Bueno, primero, para que se puedan acercar, está el sitio web, que es pedaludico.org. También nos pueden escribir a info arroba pedaludico.org, sin ar, solo punto org. Sí, sí. O que se acerquen a Iguazú 451, Parque Patricio, los sábados a las 6 de la tarde. Bueno, y como yo siempre digo, ya mañana ha pasado todo esto, el video, el audio, el texto, todo lo vas a tener en unirse.com.ar y vas a tener el link directo para acercarte. Los despido antes del poema porque me gustaría cerrar con el poema. Bárbaro. Genial. Fabián. Fabián Bachmister y Ramiro Iturríos. Estuvieron con nosotros aquí en Unirse y se despiden así. Muchas gracias. Oda a la bicicleta, de Pablo Neruda, 1956. Iba por el camino crepitante. El sol se desgranaba como maíz ardiendo y era la tierra calurosa. Un infinito círculo con cielo arriba, azul, deshabitado. Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano. Sigilosas, veloces, transparentes me parecieron solo movimientos del aire. Obreros y muchachas a las fábricas. Iban entregando los ojos al verano, las cabezas al cielo, sentados en los elitros de las vertiginosas bicicletas que silbaban cruzando puentes, rosales, zarzas y mediodía. Pensé en la tarde cuando los muchachos se laven, canten, coman, levanten, una copa de vino en honor del amor y de la vida, y a la puerta esperando la bicicleta inmóvil, porque solo de movimiento fue su alma. Y allí caída no es insecto transparente, que recorre el verano si no es esqueleto frío, que solo recupera un cuerpo errante, con la urgencia y la luz, es decir, con la resurrección de cada día. Muchas gracias. Gracias.